¿Quién lee el texto? Yo la leo. Dale, dale. Las palabras de Dios del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos el churro suyo, creado en Cristo nuestro libro de la Buena Pobreza, cuando Dios preparó las semanas para el que hace un día, ¿cómo se debe hacer? Me voy a hacer una pregunta. Bueno, el tema de esta noche, primero que nada, ¿verdad? Es el propósito de tu vida. ¿Crees que tus metas es lo mismo que Dios quiere para tu vida? A ver, dice que es. Primeramente, ¿verdad? Vamos a definir lo que es un propósito. Y un propósito es la intención o la razón por la cual algo fue creado. Partiendo de esa definición, vamos a ver cuál es el propósito para el cual fuimos creados, ¿verdad? Y les digo que primeramente el ser humano fue creado para glorificar a Dios. Por eso es que dice que somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vamos haciendo cosas que glorifiquen al Padre, cosas buenas, obras buenas que glorifiquen a nuestro Padre. Ese es el propósito primordial por el que nosotros, los seres humanos, fuimos creados. Pero, en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Como todos fuimos hechos en el pecado, pues nos hemos apartado de ese propósito divino. Porque queremos disfrutar, queremos anguiar, queremos fiestar, queremos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Y queremos hacer nuestra voluntad. O sea, que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros afanes, nuestros deseos han hecho que nos alijemos de ese propósito de Dios. Pero este propósito no solamente se reduce a glorificar a Dios. Hay cosas que tenemos que hacer para glorificar a Dios. Y eso nos lleva a nuestra vida personal, a nuestra vida profesional, a lo que queramos trabajar en el futuro, ¿verdad? Entonces, pues lo que quería decir es que primero vamos a ver qué profesión vamos a elegir. Cuál es realmente nuestra vocación, qué nos apasiona, qué nos gusta hacer, cuáles son nuestros talentos, qué es aquí, qué es lo que nos gusta hacer, lo que vamos a hacer, tus talentos, lo que el mundo necesita. ¿Qué necesita el mundo de ti? Y con qué puedes, qué cosas puedes hacer que glorifiquen a Dios. Eso es lo que tú tienes que ver para entonces saber cuál es tu propósito de moda. Entonces, este propósito va más allá y por lo que se aplica a lo que vayamos a desarrollar profesionalmente, ¿verdad? Nuestras relaciones humanas, nuestros servicios a los demás y a la sociedad. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos talentos diferentes y por eso es que somos seres individuales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú sabes colorear, tú sabes enseñar, tú sabes coser, tú sabes baloncetos. Estoy dando ejemplos. ¿Qué baloncate? ¿Cuántos son? Todos tienen talentos diferentes. ¿Tú sí? ¿Quién es? ¿Ustedes saben reconocer realmente cuáles son sus talentos? ¿En qué tú eres buena? En nada. ¿Andrea, en qué tú eres buena? ¿Tampoco? Ay, Dios mío. Para un sector. En deporte. ¿En qué tú eres buena? Cocina. Cocina bueno. ¿En deporte. ¿En deporte? ¿En deporte? Ahora, pues, ¿cómo sabemos nuestro propósito? ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestro propósito? Ya vimos más o menos una guía a seguir para saber más o menos cuál es tu propósito, ¿verdad? Pero, pues, para que sepamos cuál es nuestro propósito en Cristo, ¿verdad? Que, con qué podemos glorificar a Dios, pues tenemos que, vuelve la cantaleta de siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en obediencia a Dios, orar, ayunar, es la cantaleta de siempre porque no hay otra forma en que Dios te dé dirección. Eso es una regla. Sí, eso es una regla de vida, exacto. Reglas. Y también, para saber nuestro propósito, ¿verdad? Tenemos que tener siempre en mente que, a pesar de que todos pecamos, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dios preparó un plan de redención para acercarnos a Él y que nosotros sepamos y conozcamos cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Dios a su Hijo, por nosotros, para revivirlo, para pasar de ser creación a ser sus hijos. Entonces, le voy a dar una pequeña analogía, ¿verdad? De cómo sabemos reconocer un propósito. ¿Cómo nos guiamos para un propósito, verdad? Imagínate un barco recién salido del astillero. El astillero es donde hacen los parques. Se llama astillero navarro. Ok. ¿El barco fue creado para qué? Para el bote, para navegar. Para navegar, exacto, ¿verdad? Pero imagínate que este barco, una vez creado, lo saquen del astillero y lo tiran a la mar, sin un capitán. ¿Qué pasa con ese barco? Se aconde. Porque nadie me está leyendo. Ok. ¿A dónde ustedes creen que llegue el barco? No, eso no. Sin un capitán. ¿A dónde ustedes creen que llegue un barco sin un capitán? A mí no. ¿Llegará a un puerto seguro o se quedará a la deriva por ahí? Se quedará a la deriva. ¿Verdad que sí? Pero si ese barco, si en ese barco yo lo saco del astillero y le pongo un capitán que lo dirija. Se queda a la salida y salgo el barco. Y llega a su puerto seguro. Pues así pasa como por nosotros, ¿verdad? Dios nos creó, pero nuestra naturaleza recaminosa nos dejó a la deriva. Pero si nosotros nos encaminamos en Cristo y ponemos a Cristo como nuestro capitán, como dueño y señor de nuestra vida, pues Él va a tomar el control de nuestro barco, de nosotros como barco, y nos va a llevar a donde Él quiere que nosotros vamos. O sea, que nosotros somos los barcos y Dios es la persona que está ahí. Y Dios es el capitán, perfecto. Y Dios es el que va a hacer que nosotros como barcos lleguemos a nuestro propósito, que es llegar a un puerto seguro. A donde Él quiere que nosotros lleguemos. A donde Él quiera que vayamos. Entonces, nuestro propósito se cumplirá guiándonos por la voluntad del Padre. Nuestras metas pueden no estar conectadas al plan divino que Dios estableció para nosotros, pero confiando en Él, haciendo su voluntad, podremos escuchar la voz del Padre y así conoceremos nuestros caléntricos con qué profesión glorificaremos al Padre. Yo les voy a decir mi historia, ¿verdad? Un pequeño resumen de mi vida, porque si me pongo a hablar de mi vida no voy a terminar, ¿verdad? Pero cuando yo era niña, mis papás tenían unos jardines. Mis papás se dedicaban a ir a agricultores y se dedicaban a cultivar plantas para llevarlas después a venderlas, ¿verdad? Pero yo era niña y yo tenía que estudiar. Entonces, yo me fui y me fui a las plantas. O los libros. Y le daba clases a las plantas. Siempre le estuve dando clases a las plantas, ¿verdad? Pues nada. Después de esa etapa crecí y descubrí que me apasionaba la escritura. Me encanta escribir. Yo escribo poemas, escribo cuentos, escribo novelas. Y me di cuenta que me gustaba escribir. Ese era mi talento, ¿verdad? Entonces, una vez estaba en la iglesia, en una campaña, vino Dios y me habló directamente por medio de un predicador y me dio la encomienda. Era su propósito en mi vida. Pero yo no lo entendía porque yo era una niña de apenas 11, 12 años. Y seguí mi vida, ¿verdad? Pasaron los años. Y como me gustaba escribir, yo dije, quiero ser periodista. Quiero ser periodista. Pero Dios tenía otros planes para mí. Cuando Dios me llamó, me dijo, tú vas a tener que pasar por varias situaciones antes de poder cumplir con tu propósito. Pasaron muchas cosas y nunca pude ser periodista. Nunca pude ser periodista porque primero mis papás se divorciaron. Me dieron de baja de la escuela donde estaba ya encaminada a seguir con eso porque yo era directora del periódico escolar. Y nos mudamos para juntas. Mi vida se desbocó. Perdí el control. Fui ese vuelco a la deriva. Por eso es que el marquito tiene mi nombre, ¿verdad? Pero como llegué a los pies de Cristo y Dios tomó el control de mi vida. Ahora se toma esto. Tengo que decirles que antes, cuando yo estudiaba, yo estudié Access en ese tiempo. Eso era este base de datos. Electrónico, ¿verdad? Y computadora. Y cada vez que había un curso de secretarial en el Instituto de Banca, me llamaban para que yo diera esta clase de base de datos. Que se supone que no era parte del currículum de secretarial. Pero como yo sabía, fue una clasecita básica, un tallercito. Entonces, pues como soy su maestra, ¿verdad? Pues yo uso mis talentos. Eso que yo hacía en la planta, todo eso que yo escribía, Dios lo utilizó para que usted es su propósito. Ahora lo visitó a Cristo, ayudándolo a usted, dándole más clases. Así que, y vamos a concluir, ¿verdad? Con el Salmo 138.8 que dice, yo se lo voy a leer, me lo tiene que hablar. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Quiere decir que no importa por lo que pasemos, si nosotros nos entregamos a Cristo, Dios nos va a encaminar a nuestro propósito de vida. No importa qué profesión escoja, ¿verdad? Yo no tengo una profesión que yo pueda ganar dinero ahora mismo. Pero miren, ¿dónde yo estoy? ¿Por qué Dios me trajo a donde Dios me traje? Y por cierto, está mi precisión. Mi llamado fue así de fácil. Tú vas a tener un ministerio con los jóvenes. Me hablaban ahí, directamente. Pero tienes que vivir un montón de cosas en el tercer mundo. Todo lo que viví fue para que tú estuvieras conmigo. Y sabrá Dios qué más quiere de mí. Amén.